Nos significa mucha satisfacción del deber cumplido, porque somos un evento que no esperamos a que llegue la fecha previa del evento para convocar la gente. Durante todo el año estamos tratando de ofrecerle a la industria una forma de que se eduque, información para que pueda hacer bien sus inversiones, procurando estar cerca de ella y obviamente diciéndoles la importancia de las convocatorias y de las reuniones de la industria, porque en estas reuniones es donde saben hacia dónde son las tendencias, dónde tienen que invertir y cómo tienen que evolucionar su negocio. Bueno, quiero ser sincera, los programadores, no todos, algunos, que no mencionaré porque la gente que está aquí sabe quiénes son, hablan de piratería y ellos dicen, me piratean mi canal. Ellos están haciendo un acto pirata. ¿Por qué? Porque sacan la gente del recinto ferial para llevarla a sus convocatorias fuera del recinto ferial. No les interesa la feria, dicen que no les interesa este cliente, pero aquí están. Yo les pregunto, si ustedes creen que no es competencia de leal esto, ¿por qué no hacen sus eventos en marzo, en abril, en mayo, en junio? Ustedes tienen el dinero, tienen la capacidad, tienen los clientes. Convóquenlos e invítelos en otro, no en otra fecha, no en el marco de Antinalín para hacer precisamente eso, que la gente tenga que correr de un lugar a otro porque ellos no vienen a la recinto ferial porque la feria no les sirve, pero se llevan los que vinieron en las fechas de Antinalín. Háganlo en otra fecha, señores. No hagamos piratería. ¿A ustedes no les gusta la piratería en sus canales? A los eventos no nos gustan las piraterías dentro del marco de nuestros eventos.